Obviamente el mercado de las laptops con Windows es increíblemente amplio, con cientos de marcas compitiendo entre sí, más aún cuando hablamos de computadoras que estén justo en ese margen de lo funcional y lo accesible. Porque la gran mayoría de los usuarios quieren una laptop para lo típico, pero aparte quieren que estas funciones las haga increíblemente bien, de una manera súper fluida, sin tener que ser un monstruo de computadora. Con las Macs esta decisión es muy fácil, una MacBook Air, además que es de las más livianas y de las más económicas de la marca, costando mil dólares. Pero con las PCs no es tan fácil hacer una elección y mucho menos compitiendo con ese precio. Por eso mismo Microsoft quiere hacer tu decisión más fácil con la Surface Laptop 4, un intento de dar la mejor experiencia de Windows 11 en un empaque muy práctico y accesible. A comparación de las emblemáticas tabletas 2 en 1 de Surface, la Laptop 4 mantiene un diseño más estándar de una laptop completa. En lugar de tener todos los componentes en la pantalla, tenemos un panel muy delgado y en la parte de abajo tenemos un teclado, los puertos y todos los componentes, más similar a lo que se vería en una laptop convencional. Y realmente impresiona el diseño de esta Surface Laptop 4 con una estructura de aluminio que es muy delgada en la parte del frente y aún así mide únicamente 14 milímetros de espesor, con suficiente espacio para tener los puertos esenciales. Un puerto de audífonos, un USB tipo C, un USB de tamaño completo y del otro lado tenemos el Surface Dock Connector para cargar y conectar algunos accesorios adicionales. Por ejemplo aquí el cargador que viene en la caja tiene un puerto USB adicional por si lo necesitas o si ya compras el Surface Dock puedes tener muchos más puertos con un solo conector. Todo manteniendo un empaque súper ligero pesando únicamente un kilo 265 gramos. Pero el encanto de esta Surface continúa cuando la abrimos ya que tenemos uno de los aspectos más curiosos del diseño de esta laptop. Por supuesto tenemos el teclado recto iluminado, el trackpad multi-touch, pero acompañado de esta superficie alcántara en el resto de la parte frontal del dispositivo. Es como un plástico que se siente muy suave y aparte se ve como tela y la verdad es que es muy cómodo para apoyarte y estar usando el equipo en general. Otra parte importante que ayuda a que tengas una experiencia de una PC más premium es la pantalla. En este caso tenemos una pantalla Pixel Sense de 13.5 pulgadas que seguramente ven un poco rara porque tenemos una relación de 3 a 2, así que tenemos un tamaño más cuadradito de lo habitual. Esto acompañado de una gran resolución de 2256 x 1504 pixeles que supera ligeramente los 200 pixeles por pulgada. Todavía tiene algo de bordes, tampoco está muy grave el asunto, pero igual se ve bastante bien en este equipo. Y aunque esta computadora no es una dos en uno como algunas Surface, aún mantenemos la pantalla táctil y por supuesto el soporte con la Surface Pen que se vende por separado, así como el ArcMouse, pero ya tú puedes elegir después si realmente los necesitas para tu experiencia. Ahora sí, hablemos de lo que puede hacer la Surface. Aunque estas Surface salieron a la venta cuando teníamos Windows 10, por supuesto que es compatible con Windows 11, que es como lo estamos usando en este momento. Y esto principalmente gracias a que tiene el chip de seguridad TPM 2.0, acompañado de los componentes actualizados que soportan este nuevo sistema operativo. Hay varias configuraciones, pero esta Surface Laptop 4 es casi la más básica. Tenemos un procesador AMD Ryzen 5, acompañado de gráficos Radeon, edición Surface, 8 GB de RAM y la única diferencia contra la más básica que tiene 128 y esta tiene 256 GB de almacenamiento. Y es una configuración buena para un uso diario de trabajo común. Varias aplicaciones al mismo tiempo, varios escritorios, edición de documentos, videollamadas, ver videos de YouTube, edición ligera de fotos, todo eso lo puede hacer sin problemas y la mayoría del tiempo sin que se caliente mucho o inclusive sin que se escuchen mucho los ventiladores. Aunque esta pantalla se ve bien para ver YouTube o Netflix, el audio está un poco básico. Y definitivamente esta compu no está hecha tanto para jugar. Obvio si es un juego súper básico, quizás sí, pero algo como Halo Infinite por ejemplo, definitivamente no. Lo intenté y sí batalló bastante la pobre y sí, no está hecho para eso. Posiblemente te va mejor jugando en la versión de la nube con Game Pass, aprovechando que esta computadora tiene Wi-Fi 6, al igual que el Bluetooth 5.2 que puedes conectar a un control o cualquier otro accesorio sin problema alguno. Lo que sí se disfruta bastante es que tiene un desempeño constante que te deja utilizar Windows 11 como se debe. Con una computadora estable que te da una experiencia fluida de todo el sistema operativo sin que tengas la preocupación de que esté fallando a cada rato, como podría pasar con otras PCs. Y aún así dante hasta 19 horas de batería, obviamente dependiendo de qué estés haciendo. La Surface 4 quizá no es la computadora más poderosa en el mercado, pero es de las que mejor cuida la experiencia de una PC con Windows 11. Un diseño ultra elgado, ligero, una batería duradera y por supuesto un buen desempeño para que puedas disfrutar el navegar con Windows 11 sin tener que gastar demasiado en una computadora que quizá sea de más, pero que no sea tan eficiente y tan hecho a la medida para el sistema operativo. Porque claro, la pregunta del millón es ¿cuánto nos va a costar el chistecito? Pues bueno, la Surface Laptop, como mencionaba, sí quiere mantenerse muy accesible para todo mundo manteniendo un precio de mil dólares. Obviamente compitiendo mucho con la manzanita y demás, pero bueno, lo bueno es que las Surface ya están disponibles aquí en México y esta en específico la pueden encontrar cerca de los 26 mil pesos, pero sí, en cuanto a PCs, sí es de las más accesibles que mantienen un paquete completo. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Les gusta la Surface Laptop? ¿Ya están usando alguna? ¿Prefieren alguna otra Surface en otro formato? Escriban sus opiniones aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, eso fue básicamente todo para este review de la Surface Laptop 4 que ya está disponible aquí en México. Igual, si quieren conseguir la suya, les dejo la liga aquí abajo en la descripción. Si te gustó este video, deja tu manita arriba y comparte este video, lo cual le ayuda bastante a este programa. Y si quieres recibir más información tecnológica, suscríbete al canal y activa esa campana de notificaciones, ya que solo así te podrás enterar de cada que subimos nuevo video. Por la parte, eso es todo. Yo soy Pato González, me pueden seguir en las diferentes redes sociales como PatoG7 y nos vemos en el próximo video de esto que es BitFeed. ¡Gracias!